Díaz y Turra, Seymour, Contreras, Montillo, el ex San Lorenzo de Almagro, Emilio Hernández y el uruguayo Juan Manuel Olivera, Wagner, Suárez y Cleber. Sorprender a lo que ellos piensan será una defensa con tres jugadores en el equipo de Marcarián. Está por empezar el partido en el Estadio Nacional. El que pasa, esta llave jugará contra San Pablo Chivas. Ya juega Universidad de Chile contra Cruzeiro. Ya señalamos que enciman, que presionan y allí van con Veloce otra vez, Juan. Se viene Wagner, la recibe para entrarle ahora Ramírez. Por arriba del travesaño, ahí saque de la valla para el equipo chileno. Una particularidad de los brasileños, poco utilizada en el resto de Latinoamérica, el remate de media distancia. Ya salen veloces de la mitad de la cancha. Observen, en la pantalla teníamos cinco brasileños y cuatro chilenos. La velocidad, la posibilidad, el remate del número 10. Sacaba de cabeza Leonardo Silva. La acomoda con un toque. Suárez. La recuperaba y Turra llega habilitado para darle a Oliveira. Creo que estaba en posición prohibida. O no. Ahí saque desde la valla o tiro en directo para el conjunto brasileño. Veamos. El movimiento. Pero allí le ganó una Copa Libertadores de América en una definición arriba. Claro. 3 a 2. Un domingo por la noche en un tercer partido. Año 76. El Cruzeiro de Nelinio. La pelota que viene impulsada para Soares. Estapó el arquero Pinto. Cubría Olarra. Un remate a bocajarro del jugador Soares. Fernando fue rechazado con el pie derecho de Pinto. Fantástico cómo se fabrica el espacio. El delantero brasileño. El puntazo. El arquero que tenía el cuerpo volcado a la izquierda. Le pone el pie. Allí está el central izquierdo que tiene el equipo de Cruzeiro. Encimaba. Oliveira. Marcaba. González. Se viene por allí. Wagner. Gol. Suárez. Gol. Tu Cruzeiro. Suárez. Casaca 18. Cruzeiro 1. Universidad de Chile 0. Rompió por la izquierda y terminó por la derecha el gol de Cruzeiro, Fernando. ¿Con qué libertad llega el delantero que golea? Este que se toma la mano. Seguramente se ilusionó allí. Pero estaba cantado que Cruzeiro podía convertir porque jugaba mejor, porque estaba más activo. Porque juega cruzando la pelota. Allí viene el cruce. Es lo que trabajó ayer. No lo vieron en el entrenamiento de la Universidad de Chile, ni leyeron los diarios chilenos. Aquí viene el cruce. Suárez la recibe tan libre, tan solo. Defiende con tres la Universidad de Chile. Suárez llegó libre, sin problemas. Esta vez, Pinto no pudo frenar un minuto antes de Cruzeiro. Ahora bien Hernández. El hábil Hernández. Oh, libera. Bomba al arco, libera. No, va a aparecer alguien por la derecha. Ese es Díaz. Le quedó incómodo a Díaz. La pedía Seymour. Se esfuerza mucho el equipo de la U de Chile. Hernández. Olivera, Olivera, Olivera. ¡Fuera! Ni él lo podrá creer. Ahí córrer. Pensó que estaba adelantado Fernando porque tardó una eternidad para arrematar y para elegir el lugar. Y estaba. Estaba bien. Estaba injustito. Estaba habilitado. Estaba habilitado. Se demora en la salida Jonathan. Me parece que él comienza a dudar otra vez. Le mide el palo. La cruza. No le pega bien otra vez. No le pega bien. La cabeza alta. Miró la posición. Remató. Salió para gritar el gol. El arquero la tocó. Falta de resolución de la universidad. Por aquello de dudar, de jugar en otro tiempo. Falta durísima contra Kleber. El juez pitó y marcó la falta. Y lo van a molestar a Olarra. El surto que salió de tiempo en la mitad. Tiro libre directo para el equipo visitante, Fernando. Es que Juan no los encuentran. Y cuando los encuentran, los voltea. Este es el tema. Llega tarde la universidad. Un equipo preparado para otro partido, para otro sistema. Los espacios, los lugares. Juega rápido de primera y al pie y por abajo. No levanta nunca la pelota. Como ahora para colocar el centro. Wagner. Mano en el área. Qué claro penal para mí del futbolista Rojas. Vamos a ver la repetición en cualquier momento. No dudar permanentemente. A ver, clarísima mano, ¿no? Sí, sí. La quiso sacar, pero... Sí, claro. El partido con esos arbitrajes contra Barcelona. Creo que esto no se cobra más. Remate al arco cruzado fue de Marquinhos. Qué grosería el arbitraje de Chile. Es que la Universidad de Chile perdió tres partidos, teniendo en cuenta también la primera fase. Ramírez. Llegaba Kleber. Cruzaba Olarra. A el remate que queda en las manos de Pinto. Que va buscando la posición de Oliveira. El ayudante de campo del señor Marcarián es el popular Pablito Bengoiché. Aquel gran, formidable jugador de Peñarol, de gimnasio. Cómo le pegaba la pelota, ¿no? De un derecho de gran pegada. Pelota de gol para Contreras. Por arriba, Contreras. Si era zurdo, era gol. Si tengo bigote, soy lesgualesa, claro. Uno va a decir, pero... Viene el arquero otra vez, ¿eh? Viene el arquero otra vez, porque achica rápido. Pueden aprovechar el adelantamiento de la defensa brasileña. El arquero que tiene que jugar demasiado lejos. Y como Olivero. Buena pelota. Un pase de Oliveira. Gran pase. El arquero la toca y la tira. Walter Montillo. Centro de Montillo. La pelota queda, yo la derivo. Otra vez va la Argentina. Montillo coloca el centro. Arriba, Oliveira. Fabio. Con una mano. Tiruna, pelota al córner. Increíble. Se pone el protector bucal en cada centro. Y la tiró al córner. Impecable. Impecable el arquero. La tiran arriba. El cabezazo. Y el arquero la saca en el ángulo. El cabezazo. Zurdazo que viene de Contreras. Se pierde afuera. Será lateral para Cruzeiro. Dos chances. Veremos si es Wagner. Veremos si es Wagner. Wagner. El arquero después de un rebote y al córner la va sacando el jugador González. Tiro de esquina para Cruzeiro. Es cierto que pasa la pelota. Pero se necesita el aerosol también en la Copa Libertadores de América. Mirá esa barrera. Cómo se adelanta. Cómo se desarma. El arquero reacciona bien ante un pique. Pega en Olivera. Y el arquero tiene buena reacción. Terminan un pelotazo para Olivera que tiene que acertar con el adelantamiento de los jugadores de Cruzeiro. La Universidad de Chile está jugando un partido muy flojo. Muy distinto que Cruzeiro. Que está activo y gana bien el encuentro 1-0. Remate arriba de Ramírez. La levanta Cleber. Este es Ramírez. Busca el perfil opuesto para Jonathan. Muy activo. Desde hace 20 minutos. Paré con Wagner. Vino Jonathan. Bomba. Arco. Y afuera. Cómo llega este lateral. Sports te lleva a la final de la Copa. Envía desde cualquier país. La palabra. La cruza. Macrao. Otra vez en escena permanentemente. Jonathan. Enrique. Soares. Enrique. Wagner. Qué jugada. Enrique. Arco. El remate fue de Soares. Después le pegaba Ramírez que pisa mucho el área. Ramírez ahí. Saque desde la valla para el equipo chileno. A voluntad. Tic-tac. Tic-tac. El remate de Ramírez. De zurda. Miran los jugadores chilenos. Pasan los jugadores chilenos. El remate de Ramírez apurado de zurda. Para hacerlo correr. Está jugando de visitante en el Estadio Nacional. Y parece local. Jugando allí en Belo Horizonte. La dejan en el medio para Ramírez. Cleber. Soares. Es. Afuera. Ah, bueno. Se lo tragó el delantero Soares. Otra vez pisando el área de Puntín. Quedó muy dolorido en el pie. O en la rodilla. O en el tobillo. Izquierda. Derecha. Los gritos del jugador brasileño. Escuchen los gritos. Nos quedamos en silencio porque pocas meses hemos escuchado gritar a un jugador así. La impotencia de los chilenos, ¿eh? Esto termina así por la impotencia chilena. Tocan en espacios siempre amplios. Un pase otra vez allí. Uy, qué feo se le tira. Ya se le había tirado mal. Y turra antes. Y aquí vemos otra vez con la plancha. Otra vez con la plancha. Se terminó la primera parte en el Estadio Nacional de Chile con el gol de Magrao que se fue lesionado. Gana Cruzeiro 1 a 0. Y ningún cambio en la U de Chile. Arrancó el segundo tiempo. Y el volante después de apoyarse la cruce inmediatamente para quien viene jugando por la derecha. Ya sea volante o marcador lateral. Escapa el hábil Hernández. Es zurdo pero la juega con la derecha. Montillo. Montillo. Bomba ahí arriba. Buena. Buena porque juegan más cerca los chilenos ahora. Fueron a buscar con Montillo y con los volantes. Bien encima de la salida del equipo de Cruzeiro. Se hace el espacio. Montillo. Y la tira por arriba. Buena la del exjugador de San Lorenzo. Primero de espaldas. Y lo que hizo hay gol de Cruzeiro. Bueno, hay gol de Cruzeiro. El corte nos privó de la posibilidad pero ya seguramente lo vamos a ver en la repetición. Lo hizo Marquinhos. Y este es el gol, Fernando. Precisamente estábamos hablando de un equipo. Allí llega Marquinhos y remata. Opa. Muy bien le levantó. Estábamos hablando de un equipo que en el primer tiempo había jugado mucho mejor. Que en el segundo se vio sorprendido porque los chilenos salieron a jugarse. Y un tema. Decía Verón. Háganles el gol. Además Libertad no consiguió ningún gol. Muy abultada, claro. Claro, de visitante. Aquí está ganando cómodamente Cruzeiro ante la Universidad de Chile 2 a 0. El remate al arco era del mediocampista Thiago Ribeiro. El punta que ingresó en el primer tiempo en lugar de Soares desviado. Así que ya se van perfilando equipos para la tercera ronda de la copa. La cuarta ronda sería en este caso. Con los cuartos de final. Si tenemos en cuenta la primera fase de la Copa Libertad. La pelota que rebota le queda para Hernández. Busca achicar la desventaja ahora el equipo chileno. Va llegando González. Allí está Nelson Cuevas. Arranca el paraguayo. Cueva de zurda. Arco desviado. No lo esperaba en el remate de zurda de Cuevas. Ahí saca desde la valla para Cruzeiro. Para conmover Cuevas. Está bien como extremo. Engancha para adentro para su zurda. El arqueo lo acompaña. La gente alienta ahora a la U de Chile en el Estadio Nacional. Hay más de 54.000 personas. En territorio de Santiago. Marquinhos. Pasa otra vez más. Jonathan. Sin sorpresa pero pasa. Más sorpresa tiene Magrau. La deja corta en el fondo ahora. Pardo. De zurda le metió Wagner afuera. Pardo. El zurdo que la mete en la derecha para que llegue. Hernández. En cara a Hernández. Le supera y le pega de zurda. Va Hernández. Fabio que la amortigua y después la va a sacar con el pie. Y no la regala. Magrau de zurda. Siempre hay camisetas blancas delante de los azules. No han podido ganar ni en velocidad ni triangulando. Se les ha hecho muy difícil a la Universidad de Chile. Hernández. Encontraron espacios. Puso la cabeza primero Cuevas y después Hernández de zurda afuera. Es cierto. Un desborde de Rojas. Y la única manera de llegar es por las puertas. Y aquí encontraron uno. El toque cuando parecía que sacaba la ventaja. Allí está Jonathan para marcarlo. El rechazo. No llega a Tirson para cubrir. Y el remate sale desviado. Todo con mucho esfuerzo hace la Universidad de Chile. Siguen tirando tapenlienas brasileños. Siguen tirando paredes. Cleber. 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 De afuera. Que bien la rebotaba. Para adelante el jugador. No está. No está. Esta es una pared un poco más larga. La anterior cerca de la media luna. Tirson. Eran de dos constructores famosos. Coutinho y Pelé. Epa. El 60. Jugando en el Santos. Busca la hazaña. Universidad de Chile. La mete Hernández. Llega Villalobos. De cabeza afuera. Juega. Los Sports te lleva a la final de la copa. Envía desde cualquier país la palabra avión al 44211. Y asegúrate tu lugar en el avión increíble. ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! Totalmente de surda y al ángulo la U de Chile 1. El Cruzeiro 2. Gran gol del jugador chileno. Vamos a buscar, aunque sea uno, decía Marcarián. Le hicieron caso a sus jugadores. No lo quiso tocar el defensor de Cruzeiro. Sale el pelotazo de Rojas. El acompañamiento sin tocarlo. El surda, un arquero que había atajado tan bien, pero tan bien, en el primer tiempo, que aquí se come el gol. Porque es un remate. 2 a 1. Achicó la diferencia. Cruzeiro igual. Gana de visitante y convirtió dos goles. Busca el empate del equipo chileno. Arriba venía el arquero Fabio cuando subió a Villalobos. Recordamos que si esto queda así. La pinchan ahora para Ramírez que va. Sacaba Olarra. La pierna arriba se cruzaron. Lo van a echar a Olarra. Lo van a echar a Olarra que está con amarilla. Expulsado a Olarra. Es cierto que llegó primero a la pelota, pero después se impactó en el rival. Lo expulsa. La rionda doble de manifestación. Expulsado a Olarra que no va a poder jugar el desquite el próximo jueves. Es que debió ser expulsado en el primer tiempo. En aquel patadón que le dio a Suárez. Que lo sacó de la cancha con el tobillo maltrecho. Equivocada la Universidad de Chile. Justo en este momento que había acortado las diferencias. Ustedes podrán ver, si miren la repetición, que Olarra llega primero a la pelota, pero después extiende la plancha sobre el pecho del adversario. Golpeando, impactando de esta manera. Aquí se ve, Fernando. Tremendo golpe en la cara. Tremendo. Chazo terrible. Casi criminal. Sobre el Moreno Ramírez. Increíble. 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 No entiendo por qué pedía explicaciones. De ninguna manera. Porque no solo tiene la pelota, sino la tiene cerca del área de la Universidad de Chile. Giancarlo con el centro. Chinera espectacular. De Ramírez, creo fue. Otro de los que jugó bien fuerte. Y Turra, muy apretado por Magrao, que tocó y pasó. Ya fue Magrao de punta. Tiago Ribeiro. La pide Kleber, que va por el medio. Le hace el hueco en la derecha. Ramírez. Ramírez, bomba. Ramírez. Salvó el equipo chileno. Quien se cruzaba, que era nada más y nada menos que Roja. Fueron un partido de Londres. Muy bien, un saludo para él. Allí está todo el juvenil argentino, esperando la final del próximo domingo contra Brasil. Con el señor Arismendi. Se terminó el partido en el Estadio Nacional. Buena victoria. Casi de clasificación, casi digo. De Cruzeiro, 2 a 1, con los goles de Soares y Marquiños. Villalobos para el equipo de la U de Chile. ¡Gracias!